Májeza Májeza ¿Quién podría pensar que quieres volver? Si te fuiste de mi amor Fue para olvidarme ¿Para qué me pides que regrese Si yo ya te he olvidado? ¿Para qué me dices que te ame Si eres parte del pasado? Y ahora regresas Dándote lo mismo Si te fuiste de mi Fue para ser feliz No para volver Conmigo Conmigo ¿Para qué me pides que regrese Si yo ya te he olvidado? ¿Para qué me dices que te ame Si eres parte del pasado? ¿Para qué me dices que te ame? Conmigo 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 Y ahora regresas Dándote lo mismo Si te fuiste de mi Fue para ser feliz No para volver Conmigo 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 Conmigo